¡Primera multi, gente! ¡Se viene! No empieza bien. A ver, si queréis podemos hacer... Depende también de lo que tengáis, ¿no? Si me dice, no, tengo cuatro pipi. Bueno. Primera multi. Saneo, ¿no? Segunda. A Garena no le gustó mi vídeo. Y a la tercera va la vencía, ¿no? Se viene, ¿no? SSR. Venga, va. ¡Doble! Así me gusta. Joder, qué rápido ha pasado, qué coño. Es la azul, ¿no? Ah, no, la verde, vale. Que la azul la tengo full dupe. Ya empezó la trucada, sí, sí. Trucadísima. No, 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 no. No, no. No, no. Un julio, ¿te imaginas? No. Nada. Que iba a ser la carta No puedes fallar, eh Dos llavecitas, tú El verde, ¿no? El verde Pues ya lo tengo igual que el rojo, eh Diría, eh Mira, mira qué bonito Los dos verdes La parejita de verdes La parejita de verdes Hijo de puta Cuarta tirada Bueno, ya empezamos La decadencia Pues ya sale un fake out, ¿no? City meeting, ¿no? Bueno, un cuarto de pity Tieneme un veto Tres Por la cara, Illo Por la cara Mira que lo he dicho por decir, eh Hostia, durísimo Cuatro mejor, loco Carta de hasta Cuidado Que bueno ha sido eso Que bueno ha sido eso Es que usa la magia de palabras De Zagrip Si no No te hace caso el juego Hasta Y a otra carta, va Uy ¿Qué te hice antes? Tenía que haber puesto uno de full loop, eh Nah, fuego león Voy a poner el follow vampire Ojo Mira, así suena, eh A ver el follow Nico Llevo tres cartas Y no el PJ, por Dios Ni tan mal, ¿no? Podría haber sido un magna Hostia, me salió Qué grande, ¿no? ¿Cómo funciona el pity En este juego? Tienes que llegar a Veinte multis Ni tan mal, eh Seguimos, ¿no? Mira que estamos Que siga saliendo Venga, va otro Había que calentar Venga, doble Uy Casi Cuatro Había que calentar Otro Creo que solo funciona una vez Yo creo que sí, eh El yami verde No, mira Lo tengo sin dupe De loco Mientras sacan personal Que no tengo Yo bien, la verdad Sí o sí Nos obligan A sacar personal Literal Te obligan Te obligan Ya va A ver si llegamos A medio pity Con cositas Aparece que sale Mi main De loco, eh Va, este vacío Pecao Nah Pero eso es que ahora Te lo sí son Al El bot, eh Mira, un cartel hasta aquí Queremos Magnas y Vanessa, eh Sobre todo Gracias, Albertito Venga, se viene otro Uy Fake out Lo bueno es que tanto azul Puedo comprarme ticket ahora Vale Quedando multiple Medio pity Ya tenemos la hasta de la carta Así que Es que ya no necesito Es verdad Que ahora vas con la script Todo el solo lebrín Cuidado No se te quejará A ver, me puedo quejar, ¿no? Todo depende de cómo Cabe el banner No tiene multiple después Ni un SSR Sí, eso Eso pasa mucho, eh Zombie 4 Bueno Medio mult Medio pity Venga SSR Y doble Claro que sí Carta ya está Te imaginas Nah, un veto 100% Uy Volvió la magia palabra Que yo hebo un millón No vale, ¿no? Mira Aquí tengo al hasta Hasta viene multi Bueno Le he clicado sin querer Carta de hasta Carta de hasta Ahí viene Otra vez carta y hasta Dos multi Dos cartas Dos hasta, tío En serio Segunda vez que me sale La misma multi Dos veces van ya La misma multi Y llevo medio pity De los dos Y esto no lo creería Literal, eh Cuidado Que se puede venir así, eh Todo el rato Primer alta en multi 18 Hostia Me hace la del Juno O sea, la del Juno No me vendría bien, eh En un pity Full loop Todo Lleva más en dos multi Que media japón Literal Bueno, empezamos a acabar El pity este, ¿no? Uy, duro, eh Duro Durísimo Tanto que voy a hacer skip Skip Bueno, bueno El veto Y la fana De inicio Eso nos han calentado El pity La verdad Este vestido Cuidado Skip Va a tocando sanear, ¿no? O sea, ahí Estaba en esa, ¿no? Necesito la SSR Dar la suerte a todos Bueno, ahora no estoy teniendo mucha, eh A no ser Qué grande el viejo Se viene doble Bluestacks ¿Se viene Jack? A ver, si me sale un Jack Seasonal No me quejo Porque lo quiero off en el full A ti y a mí Nos han tocado los mismos PJ y Kart ¿En serio? Trucadísimo, ¿no? Tengo la suerte del streamer Hasta Let's go Otro Astita Para el cajón Let's go Y todavía estamos en el primer pity, eh Ah, que se viene otro Y con carta Dámelo Así me gusta Nah, el viejo ya me tiene ya Fichado, eh Nada Yo me voy a tirar Y que le den Mira, hasta gancho Al fin tienes que ser privado ¿Te imaginas? Carta de hasta Uy Hasta Gordo Vale ¿Nada? 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 ¿Hasta? Oye, coño Carta de hasta Voy 3 y 3, eh Voy 3 y 3 Al final lo termino Antes del pity, eh Pero anterior Está Más rotete Al menos en PvP Está más roto Ah, no hice cauda aquí Ni con mereo pasó No, no Con mereo literalmente Me escupió la cara Vamos Quedan 4 multi, eh ¿Y aquí hay esa cuenta? Mía No tiene pinta Ya que quedan Estos chicos 3 y 3 llevamos Sí Lo podía haber puesto Full hace tiempo Lo que pasa es que Digo, bueno Ya gasto un poquito de gema Para intentar ahorrar un poco Así puedo subirme a la valenza Por ejemplo O otra cosa Ojo Este es el streamer Ah, que se viene doble Uy Ahora toca personaje, ¿no? No Hasta Hasta No Hasta Pero tú no Niñazo Hasta 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 Si me gusta Bueno 4-3 Vamos Let's go Me la doblea Hasta, eh No tiren mientras Tira Venga, dos piti quedan, eh Y todavía que lo he asegurado Necesito cartas, eh Venga, se vienen cartas Pinche viejo Fake out No Para el Literal, eh No te saldrá nada No, oye Puludiosa No Venga, última multi Aquí viene el asegurado Y tiene que salir algo más Sí, se puede elegir Dos cartas Dos cartas y una hasta Venga, va Dame doble Uy, nada El asegurado No te queda No te queda No te queda No tequinho No te nada Вот No te céu